Ganró con Nemanía, Eurtel prefiere penetrar, sacando para Oleson, últimos segundos, el tiro de Oleson, dentro, canasta sobre la bocina. Con Nemanía, con Teletovic, vamos a ver el tiro del Chacho, bueno, este no se le puede dejar tirar solo, ¿eh? ¿Cómo está Sergio Rodríguez con la confianza por el partido como local? Con la pelota Sergio Rodríguez, qué buen balón hay del Chacho para la canasta de Felipe Reyes. Pau Rivas, qué buena asistencia de Sergio Rodríguez que está otro día en la primera mitad del cuarto partido, que al final no puede ayudar a su equipo a ganar. El triples de Martínez Pochus, triple, triple de Pochus que también quiere dejar su sello en esta serie y ojo en el parcial. Pau Rivas quiere penetrar, Pau Rivas se la deja ya a Milko Bielicza, falla el tiro y el rebote se lo queda a Reyes que ya se convierte en histórico. Con la pelota al Chacho, el pase sin mirar de Sergio Rodríguez para la canasta de Nicola Mirotic. Vaya festival del Chacho, vaya festival de Sergio Rodríguez sin mirar para la canasta de Nicola Mirotic. El parcial que ya es de 9 a 0, uno arriba, solo el queja la bonal, como aprieta ahora al Palacio de los Deportes. Con la pelota Prigio, y madre mía, cómo sirve al público. Prigio, y vete ese balón ahí para Milko Bielicza, última segunda de posesión. Falta personal en el último segundo de posesión ahí sobre Milko Bielicza. La falta de Sergio Rodríguez. Felipe Reyes, por cierto, con el rebote anterior ya sigue, ya se convierte en el jugador que más rebote. Teretovic, el triple del Bosnio, no, el rebote en ataque se nos queda a Prigioni, que rompe ahí a Carroll Prigioni. Oh, qué maravilla, qué maravilla de Pablo Prigioni. Qué maravilla de Pablo Prigioni. Intenta sacar el balón ahí Sergio Rodríguez, pone la pelota ahí para Felipe Reyes, y otra que ahora está el capitán. Seis puntos ya de Felipe Reyes. Seis de los quince, que ha anotado. Seis de los quince puntos que ha anotado en el Real Madrid en este segundo periodo, son de Felipe Reyes. El reverso de Teretovic, se sale dentro el tiro. El rebote se lo queda a Nicola Mirotic. Y otra vez ya mandando las operaciones ahí, Sergio Rodríguez. Con la pelota. Ahí el Chacho va a intentar la penetración. Continúa Sergio Rodríguez. Y el Real Madrid que se coloca por delante. El Real Madrid que completa. Con Pochus, continúa Nocchoni, busca el movimiento. Nocchoni para Lambert, recupera la pelota a Sergio Rodríguez. El contragolpe, Sergio Rodríguez para Llull. Dentro. Canasta de Sergio Llull. Quinto puntito al Menorquín. Que celebra la canasta. Últimos seis segundos de posesión. Balón para Lampe. Lampe interior para Alemania. Bien hecha. Recupere la pelota a Sergio Rodríguez. Quiere montar otra vez el contragolpe del Real Madrid. Con la pelota a Sergio Llull. Dejando para Sergio Rodríguez. Y el público que anima. El público que anima. Con la pelota al Chacho. Abriendo para Sergio Llull en el triple. No. El rebote de Nocchioni. El rebote para el Chapo. Nocchioni que estalla. En siete puntos y tres rebotes. Con la pelota. Pablo Prigioni. Vamos a entrar en el último minuto de esta primera mitad. Apasionante que estamos viviendo en directo a Orange Arena. Con la pelota Prigioni. Quiere penetrar. Continúa Prigioni. Abriendo para Lampe. El triple de matcha y Lampe. Triple, 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 triple. Triple de matcha y Lampe. Puño al aire del polaco. Entra Prigioni hasta el final. Saca el balón para Lampe. Pone las manos a Sergio Rodríguez. Tiene que lanzar a Hurtel. Prigioni sobre la bocina. No entra. El rebote lo pelea Lampe. Se lo queda Prigioni. Se lo queda Prigioni. El queja laboral que si lo desea puede tener el último ataque de la primera parte del triple. Nocchioni o no. El rebote Lampe dentro. Y con esta canasta de Lampe lo vamos a dejar aquí. Ojo porque ha habido ahí algo. Tiene el chacho para el tramo final del encuentro. Continúa Sergio Rodríguez penetrando. Llega hasta el final. Sergio Rodríguez enviando la pelota para el triple de Belichkovich. Pero con no está Belichkovich. ¿Cómo está Belichkovich? ¿Cómo está Belichkovich? Otra vez el tiro. Se queda sin bote. Sergio Rodríguez presionado por Prigioni. Tuya mía con Mirotic. De nuevo la pelota para el chacho. Sergio Rodríguez va a iniciar la penetración. Le regala directamente la pelota a Prigioni. Le regala directamente la pelota a Prigioni. Y falta personal. Falta personal. De Nicola Mirotic. La segunda. Que comete el hispano Montenegrino. Caja laboral que después de ese tramo final del tercer periodo. Va a tener ataque ahora para colocarse por delante en el marcador. Con la pelota a Pablo Prigioni. Todos los balones pasan por él. Él quiere manejar el ritmo del partido. Con el esférico ahí San Emeterio. Lampe de nuevo para Tenetovic. Tenetovic buscando a San Emeterio. Se levanta San Emeterio en el triple. No. El rebote. Se lo queda Felipe Reyes. A punto. Estuvo de perder el balón de Madrid ahí. Se la queda. Ahí. Sergio Rodríguez. Buscando ese balón interior. Para Felipe Reyes. Es el tapón de Lampe. Le pitan falta. Falta de Lampe. La primera del polaco. Me parece a mí que o cambian mucho las cosas. O vamos a vivir un tramo final de encuentro. Absolutamente. Cuatro segundos de posesión para el Real Madrid. Mirotic. Mirotic. Lanza contra Tabla Canastón. Canastón de Mirotic. Pues jugada de cuarta. Con la pelota Mirotic asumiendo la responsabilidad. Ahora la pedía carro. El ojo que pierde la pelota al Real Madrid. Se la queda Prigioni. En el contragolpe. Prigioni. El mate a una mano. De Prigioni. No es nada habitual ver a Prigioni machacar. Pero veía como le venían varios jugadores. A colocarle el gorro. Y se atrevió a Prigioni ahí a machacar. Empata el partido del Caja Laboral con un parcial de 0 a 4. Sergio Rodríguez buscando opción para el tiro. Continúa el Chacho. Sergio Rodríguez que en ocho segundos de posesión. ¡Qué intensidad! Sergio Rodríguez se levanta para el triple. ¡Triple de Sergio Rodríguez! El Real... Tienen ahí Ole Sonny Carroll. Busca el tiro. Carroll se levanta de tres. ¡Carroll! Los triples de nuevo le dan la vida al Real Madrid. Que se coloca seis arriba. Y ojo porque puede ser una ventaja importante. Recupera la pelota Sergio Rodríguez en el contragolpe. El Chacho dentro. ¡Cara está de Sergio Rodríguez! Ocho arriba gana el Real Madrid. Máxima inferencia del partido para el equipo de Pablo Lasso. Seis, siete, cinco, nueve. Y ahora tenemos que ver donde hemos vivido de forma íntegra este playoff por el título de la Liga Andesa. Sergio Rodríguez abriendo para Miróndic. Miróndic para Sergio Rodríguez. Sacando para el triple de Carroll. ¡No sé! Los astros acompañan también al Real Madrid. El Chacho, Sergio Rodríguez. Ese parcial de 8 a 0 en este último periodo ha sido fundamental. El Chacho para Felipe Reyes. Que coloca el Real Madrid en la máxima diferencia del partido. Nueve arriba para el equipo de Pablo Lasso. Y ahora en la final vamos a tener clásico. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Final del partido. Ganó el Real Madrid. Tenemos clásico en la final de la Liga Andesa. Después de una eliminatoria magnífica. Después de una eliminatoria apasionante. Después de una eliminatoria increíble. Una eliminatoria que nos ha dejado canastas, momentos, situación.